Tengo que comenzar dándole las gracias a la organización, a los voluntarios y a todas las empresas que hicieron en realidad esta WordCamp porque para mí es muy especial Sevilla. Primero porque fue mi primera WordCamp presencial y también es la primera WordCamp como ponente, por eso es que estoy un poquito nervioso. Pero bueno, este tema es bien interesante y surgió en una meetup online que hicimos en el grupo de WordCamp que teníamos en mi ciudad en Venezuela. Invitamos a un amigo de El Salvador, se llama Alex Ábalos y en estas conversaciones que surgen después de terminar las charlas hablamos de un tema que nunca se me había pasado por la mente. ¿Qué pasa si de repente hoy estiro la pata? O sea, ¿qué pasa con mis proyectos? ¿Qué pasa con mis licencias? ¿Qué pasa con todas las suscripciones o servicios que tengo activos? ¿Quién se hace cargo de eso? Porque muchos de los que estamos aquí seguramente trabajamos como autónomos y somos nosotros solos. La empresa somos nosotros. Entonces, empiezo diciendo que mi nombre es Jordan Suárez, soy especialista en atención en cliente y desarrollador de WordCamp y WooCommerce en WP Overnight. Y también soy miembro de los equipos de soporte de traducción y WordPress TV en WordPress.org. Ahí están mis redes, no suelo estar mucho por ahí, pero si me quieren seguir, esas son mis redes. Bueno, empecemos hablando de qué es un plan de contingencia para autónomos o cómo lo considero yo. Este es mi concepto o lo redacté yo, pero básicamente a eso es a lo que me refiero. Un conjunto de medidas y estrategias que adoptamos o preparamos para enfrentar una posible situación o evento que pueda interrumpir el negocio. Que el negocio lo estoy interpretando como nosotros mismos. Y estos eventos pueden ser una enfermedad, un accidente o cualquier cosa que haga que el negocio se detenga, ya sea permanente o temporalmente. Y bueno, una pregunta que pueden hacerse ustedes es para quién está recomendado o se recomienda configurar un plan de este tipo. Y normalmente para todos los autónomos profesionales que trabajan solo, porque de repente ustedes tienen un socio o una persona que les ayuda, a lo mejor no aplica para ustedes, pero en todo caso vale la pena configurarlo, porque creo que Fede me había hecho una analogía. Imaginemos que los dos van a una WordCamp, Dios no quiera, en un avión o en un autobús y sucede algo. Las dos personas que tenían acceso ya no están, ¿no? Bueno, para eso es esto, ¿no? Ustedes configuran este plan y dejan a una tercera o cuarta persona como heredera, digamos, de esa información. Esta charla es un poquito oscura, pero yo creo que de alguna manera lo hace pensar uno al respecto. Entonces, algo interesante o que hay que evaluar es quién no necesita esto, ¿no? Entonces, si de repente puedes decir algo como, soy Connor McLeod, del clan McLeod, nací en 1518 en la aldea de Glefinan, en las orillas de Chile, y soy inmortal, pueden dejar la charla porque no es necesario, ustedes son inmortales. Pero bueno, dirán, ay sí, ya entendí, no soy inmortal, ajá. Ahora, ¿por dónde empezamos? Bueno, el primer paso es crear un inventario, un inventario de todos sus activos. Entonces, algunas personas ya a lo mejor tienen una, digamos, una hoja de cálculo o un documento donde tienen organizado todo, todo lo que tiene que ver con su negocio, ¿no? Como las suscripciones, las contraseñas a los servicios de alojamiento, etcétera, ¿no? Pero si no lo tienen, lo pueden hacer. Yo soy, digamos, me gustan las cosas sencillas y trato de hacerlo lo más fácil posible para mí y para las personas que puedan acceder a eso. De hecho, yo utilizo siempre que sean cosas tipo inventario o hojas de cálculo de Google. Hay gente que no le gustan mucho los servicios de Google, pero pueden buscar la herramienta que más le guste. Hay gente que le gusta Trello, Notion, de hecho, los más, digamos, expertos también y que temen por el tema de la seguridad, como Javier, de repente se crearán, qué sé yo, una billetera y crean en un NFT toda la información de seguridad. Pero eso queda a criterio de ustedes, dependiendo también, por supuesto, de sus capacidades. Entonces, lo importante no son las herramientas, sino tener y crear el inventario. Y además mantenerlo, porque hoy tienen ustedes tres o cuatro servicios en ciertas compañías, pero mañana incorporan dos más. Tienen que mantener esto porque siempre está latente la posibilidad de que no estén. O sea, no es por ser fatalista, pero así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de activos digitales son planes de alojamiento, como dije hace rato, que estén a tu nombre, nombres de dominios reservados, contenido digital no publicado, el publicado también, por supuesto, pero este es el que se puede perder. Como, por ejemplo, cursos que tengan programados, tutoriales, artículos o cualquier tipo de contenido que ustedes hayan creado. Ahora, la web de marca personal o emprendimiento como autónomo, redes sociales de marca o emprendimiento, licencia de software. Aquí entran las licencias de ACF, licencias de DIVI, licencias de lo que ustedes se imaginen, de temas, servicios SAS, servicios de alojamiento en la nube, donde ustedes almacenen sus documentos importantes, documentos legales, como por ejemplo, contratos, registro de compañías, etcétera, que también son activos de la empresa. Y este es un ejemplo sencillo, de hecho, prácticamente esta es una copia de mi documento, tengo un montón de filas, pero esto es lo que hice yo. Y añadí algunas columnas más, pero esto es un ejemplo simplificado. Tenemos una categoría, el nombre del activo, que en este caso, por ejemplo, pongo Gmail como correo electrónico, nombre de hosting como alojamiento, nombre de plugin, licencia, puede ser un tema también. La red social, sitio web, etcétera, las URLs de acceso, el usuario, la contraseña, pero a veces la contraseña no es suficiente. También el código de recuperación de dos factores o cualquier código de segundo factor que haga falta. Aunque esta charla está enfocada más en los activos digitales, también hay activos físicos. Por ejemplo, puedes tener un disco duro, un pendrive, una tarjeta de identificación o cualquier cosa física que les pueda ocurrir que sea necesaria para que el negocio funcione. El negocio puede ser cualquier cosa. Puede ser un servicio de mantenimiento de webs, puede ser el propio desarrollo de la web. Y entre los activos que no lo mencioné antes, puede ser el código fuente de un software que ustedes estén desarrollando. Entonces, bueno, ya tengo todo inventariado. ¿Cuál es el siguiente paso? Escribir las instrucciones y deseos. Porque sin instrucciones y deseos, ¿qué hace la gente con eso? Entonces, al hacer, digamos, todo el inventario, yo diría que tienen un 40% del trabajo adelantado. Faltaría explicar qué hacer con eso. A eso me refiero con instrucciones y deseos. Un dato interesante es que esto en realidad no es un plan legal. Es decir, no tiene, digamos, la intención de funcionar como un testamento. Pero si ustedes además quieren aplicar estos conceptos a otras cosas fuera del negocio, también lo pueden hacer. Pero ahí sí ya entraríamos en una cuestión de que tienen que contratar a un abogado o a una persona especializada en esto. Allá no quiero llegar. Quiero llegar al caso práctico de ejecutar un plan que funcione en estas circunstancias sin necesidad de tantos detalles técnicos y situaciones de ese tipo. Entonces, deja una lista de personas también a las que les va a llegar esa información. Puede ser un colega, puede ser una persona de confianza, inclusive que no necesariamente sepa el negocio. Pero si deja las instrucciones, eso va a ser suficiente para que busque a la persona ideal para continuar con los proyectos. Y esto le facilitará, como te digo, los pasos a seguir. Entonces, bueno, muy bien. Ustedes disfrutaron muchísimo escribiendo esas instrucciones. Es muy interesante, pero ¿qué sigue? Bueno, configurar la activación automática del plan de contingencia. Esta parte es interesante, ¿no? Porque un trabajo que hice antes de empezar a crear estas diapositivas es contactar a todos los servicios de alojamiento de España. Casi todos, al menos los más famosos, incluyendo los que patrocinan esta WordCamp. Y ninguno tiene, en realidad, un plan de contingencia para poder facilitarles a un tercero las cuentas suyas. O sea, hay una opción, ¿no? La mayoría dieron la posibilidad de compartir esa información si hay un documento legal que te autoriza como heredero, etc. Pero no hay un servicio, digamos, una opción dentro de los ajustes de tu cuenta para que tú configures ese proceso. Entonces, siempre tienes que apelar a otra plataforma. Yo más adelante voy a hablar de ello, pero aquí lo importante es designar a la persona de confianza que va a tomar control de esa información y, bueno, ejecutar ya los pasos que escribieron en el punto anterior. Y, bueno, luego tienes que configurar la plataforma en sí. Yo no vine a, digamos, a recomendar una plataforma porque, de hecho, no hay muchas opciones, al menos en la investigación que hice. Pero sí hay una que nos va a funcionar que ya vamos a comentar. Entonces, a esta persona que ustedes designan o personas se les suele llamar ejecutor digital, ¿no? Porque, digamos, tomando un poco el concepto del derecho en el ámbito de los testamentos, pero en este caso aplica solo a estos activos que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, esa persona es la que toma esta información y aplica todas las tareas o decisiones que, digamos, que haya que hacer para que el negocio funcione. Porque el objetivo de esto, en realidad, es que, inclusive, en esos casos o en esas eventualidades, nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades de terminar ese proyecto o esos proyectos en los que estemos trabajando. Y, como dice aquí, a diferencia del aspecto legal o financiero, no es obligatorio contratar los servicios de un abogado, que era lo que yo estaba comentando. Ahora, existen diferentes servicios especializados para gestionar y proteger tus bienes digitales. Pero aquí voy a explicar esta herramienta o un ejemplo con esta herramienta de cómo funciona. Y me refiero a Google, ¿no? Pero a la opción de Google que nos permita o nos permite configurar esto, ¿no? La opción se llama Legado Digital con Google. Y nos permite crear ese plan digital que estamos hablando. Tiene una desventaja, ¿no? Y ya la vamos a ver más adelante y tiene que ver con el tiempo. Pero, básicamente, lo que tienen que hacer es ir a myaccount.google.com, seleccionan la opción de datos de privacidad que está al lado izquierdo, luego bajan casi al final de la página y van a ver una opción que dice crear un plan para tu legado digital. Y ahí hacen clic y va a cargar esta pantalla. No sé si se logra ver ahí, pero empieza un asistente que van a poder configurar. Al principio explica un poco, ¿no? Qué es lo que va a pasar. Y al hacer clic en iniciar, lo primero que te pregunta es qué tiempo quieres esperar antes de que se ejecute el plan. Aquí me parece un poquito limitante porque el tiempo mínimo es tres meses. A mí me parece que de repente es muy poco. Porque si, por ejemplo, pasa lo que no queremos que suceda, tienen que esperar tres meses para poder acceder a esa información. Esa es la parte que no me gusta. Pero esto, por supuesto, no está pensado seguramente para los negocios, sino para tu legado digital personal. Es decir, con Google puedes tener Drive, un plan donde tienes almacenadas todas tus fotos personales, etc. Y ese es el legado que quieres dejarle, por ejemplo, a un familiar. Entonces, es para eso. De repente, por eso es la limitación. Pero puede funcionar. De hecho, yo ya lo tengo configurado. Entonces, seleccionas allí. Y luego te pide que configures el correo de contacto y el correo de recuperación. Pero aquí es donde de repente puede ser interesante. Porque puedes configurar el correo de la persona. Y esa persona recibe avisos antes de ese periodo. Porque son tres meses, pero ellos te envían también avisos previamente. No recuerdo exactamente, pero creo que es de un mes. Luego, aquí empiezas a añadir a las personas que van a recibir en realidad el aviso final. El aviso cuando se vencen esos tres meses. Puedes añadir hasta 10 personas. Vamos a suponer que ejecutor digital.arroba.ejemplo.com es la persona. Hacemos clic. Seleccionamos toda la información o todos los servicios de Google a los que queremos darle acceso cuando suceda eso. Ese tiempo que es. Y ahí están todos los servicios, incluyendo drives, documentos de Google, etc. Aquí colocas un teléfono y un mensaje. Ahí dice genio y figura hasta la sepultura. Pero tú puedes ponerle lo que sea. Bueno, después ya te confirma que ya se añadió la persona. Aquí, esta es la parte interesante. Esta es la parte interesante donde puedes dejar partes de las instrucciones. Pones un asunto. Ese correo lo va a recibir la persona cuando pasen esos tres meses. Y un mensaje. De hecho, ese mensaje tiene un montón de texto que lo puse para probar la longitud del campo. El campo virtualmente no tiene límite. Así que puedes poner lo que quieras. Y al final, le pones enviar respuesta solo a mis contactos. Entonces, ya con eso, tienes preparadas las instrucciones iniciales. Estas instrucciones no son necesariamente las que escribiste en el segundo paso. Son instrucciones para que sepas cómo llegar a ese lugar. Y entonces, ahí sí puedas expandir un poco la información sobre el plan de contingencia como tal. Bueno, aquí te da una última opción. Esta opción no me gusta mucho, que es eliminar la cuenta. Si en realidad lo que quieres es que ellos tengan acceso y luego se eliminen, pues la activas. Pero si no, ¿qué es lo que yo recomiendo? La dejas apagada, haces clic en revisar plan. Te da un resumen, confirmas y listo. Entonces, como recomendación final, pero esa es mi forma de trabajar. Ustedes, por supuesto, pueden adaptarla. Si trabajan con este método de recuperación, pues lo ideal es que configuren todos sus activos con las aplicaciones de Google. Porque así simplemente tienen que iniciar sesión aquí y ya pueden dirigirse directamente a hojas de cálculo, documentos y listo. Y recuerda siempre que un plan de contingencia es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Gilberto Cotera. Los venezolanos lo entenderán. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿No? Hola, Jordan. No sé si es que me lo he perdido o no lo has dicho. ¿Cómo se activa automáticamente ese plan de contingencia en Google? ¿Es cuando no entras durante tres meses o algo a tu cuenta? Cuando no tienes actividad por tres meses. ¿Tres meses de actividad? Sí, tres meses. ¿Puedes seleccionar el tiempo? Puedes configurar otros tiempos, ¿no? Porque tienes tres, seis, nueve, pero la idea es que sea lo más pronto posible, ¿no? O sea, que cuando estás en tres meses y entras, por ejemplo, a Gmail. Inmediatamente la otra persona o personas, porque puedes configurar hasta diez personas, van a recibir un aviso con todas las instrucciones que tú dejaste en el correo inicial. Gracias. Vale. Creo que ha quedado muy claro o están un poco pensando en el tema. Muchas gracias. Gracias.